Esta es una casita escala, podríamos decir que tiene 4 libros de gremio, por 7 de profundidad, por 3.50 de alero, compuesta de 4 piezas en su estructura horizontal, vertical, de cartón, y en sus cubiertas en dos pies. Eso es la construcción, lo que saldría dentro, obviamente, falta la parte interior, pero básicamente eso. Allí el acabado sería pintura, papel, plástico, o sea, no se facilitarían muchos otros tipos de acabados. Lista para que yo viva. Ok, quédense bien. ¡Ay, quédense bien! ¡Ay, quédense bien! ¡Ay, quédense bien!